Soy René Peñi y para mí es un placer saludarlos porque mírenme en compañía de quien estoy, la representante de México, Irma Miranda, que va a dar todo en este Miss Universo 2022. Claro que sí, qué honor, gracias por la entrevista y sí, contentísima de ser la representante de México en Miss Universo. Voy con toda la energía, con toda la vibra de esos mexicanos y de todas las personas de otros países que también me echan porras y bueno, muy contenta. Así es, y yo como venezolano quisiera conocer tu país a través de ti, cuéntanos en cuanto a la gastronomía. Bueno, México es rico en todo, en una gastronomía tiene una cultura, una tradición espectacular y la gastronomía pues es muy amplia y de hecho es de los patrimonios de la humanidad, tenemos de todo, mucho picante, eso sí, a algunas personas que no comen picante, pero bueno, se les hace una excepción y de todas maneras se puede adaptar la comida, tenemos tacos, tenemos, por ejemplo, en el norte, la carne asada, los mariscos, los tamales, el pozole, la cochinita que es del sur, entonces eso no. Tenemos una variedad impresionante del norte de Sonora, yo soy de Sonora, es más, les voy a regalar unos. Se comprometió en que nos va a regalar, pero ahora vamos a entrar en tema de belleza. ¿Cómo te preparas para la buena racha que ha llevado México en los últimos años en el Miss Universo? Sí que ha llevado buena racha y sí, es un poquito una responsabilidad todavía más grande y una presión, pero bueno, contentísima y eso me tiene todavía más motivada día a día, es una preparación integral de todo. Llevo desarrollo humano para poder llegar plena, llegar feliz, que nada ni nadie me quite esa paz para poder entregar el máximo. Tengo clases, tengo unos maestros espectaculares, llevo clases de inglés, llevo clases de oratoria, storytelling y pasarela, por supuesto que nunca puede faltar, que a los latinos nos encanta llevar buena pasarela, entonces... Las latinas siempre dan buen show, pero este año también están muy fuertes. ¿Has tenido comunicación con algunas de ellas? Tenemos un grupo ya, el grupo de... ¡Chismeame! ¿Quién puede, quién está en ese grupo? Ay, es que ya vamos, somos varias, creo que ya estamos como 30 más o menos, bueno, estamos más, todas las que estamos ya electas hasta ahorita, que somos entre 25 o 30, no recuerdo bien, pero... ¿Y con quién tiene más química? Pues es que ahorita nos estamos como conociendo, hola, soy Irma de México, un placer, cualquier cosa que necesiten y demás, ¿no? Como que nos vamos presentando, pero de todas maneras, Amanda de Venezuela es un amor de persona, ella está llevando ahorita unos lives en Instagram y donde nos invita a nosotras las reinas para conectar y para hablar un poquito de nosotras y de lo que es todo este sueño, es un amor de persona, siento que es una mujer muy dulce, estoy segura que va a llegar muy lejos, felicidades por su reina. Muchísimas gracias, de verdad que ha sido un placer para mí poder compartir contigo y conocer tu país a través de esta hermosura, las redes sociales para que puedan interactuar y seguirte. Claro, ahorita voy a estar usando la de Oficial MXU, ahí les voy a estar compartiendo contenido exclusivo y mi personal que es Irma Miranda V. Así es mi gente, en Venezuela y en todo el mundo los invito a suscribirse en el canal, recuerde darle a la campanita y comentarios.